Hola, somos Alfareros. Y nos sentimos muy contentos porque el canal de los valores y la familia cumple 29 años y lo hará en grande a través del telemaratón en Televida. Pero este año de manera particular lo hará de una forma especial porque se va a unir a la Fundación Futuro Cierto de Fray José María Guerrero donde cada donación será muy importante. Este es sábado 24 y domingo 25 de agosto en los estudios de Televida. Ven, acércate y apóyalo. Bendiciones.